Cuantos años tienes, chaqueteta de mi alma Oye gallo, apenas llevas eso chapaneco Oye compa, como que apenas llevas eso O sea, es que es un poquete, yo pensé que llevas a tener la mezcla de esta gallo No, no que iba a llegar con la herramienta de volada Bueno chica, yo fue por la paleta No pues yo tengo que ver con la paleta No hombre chivalo Hasta meses de enojar de barretas chapaneco Eres bien lesi No, es que Ellas van al revés gallo Como al revés, también Estos del medio van al revés, que no meras Les dije que trajera de las otras Todo que eres Es el mono gallo, el que trabaja, no la cuchara También compa Estos del revés van al cena Pégate No hombre Estos van al cena Es la con el Eres ¿Qué? ¿Qué? Todo el escuadrón lo estás haciendo No, 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 para qué lo hagas No, compa No, 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 no No haces ver las cosas gallo No, compa Esto es que tú No, no, no No sabe, para qué te lo presto Es más Eres, ahí te dejo gallo Fíjese Fíjese Ya me lo descompuso allá No, está bien mal Tú, chapaneco Mire Pues sí, porque lo está cerrando gallo Pero déjalo suelto Eres Eres el de Pero para qué lo suelta Eres gallo No, no, no me descompongo esto No, no es que tú No esperándolo con la herramienta La herramienta ya está Yo pensé que ya te vas pegado Yo deje Ahorita ese gallo es inteligente Pensé yo al cena Sí, yo también pensé que usted también era inteligente No, yo me paso de inteligente Yo me paso gallo ¿Qué era? Trajo el cemento Yo ahorita Trajo el cemento Trajo el cemento No la reman para acá gallo Ah, ya te dejo el señor Claramente Usted me dijo que cuando llegue Ella va a estar aquí Venga, no quiero ser corajes gallo Usted me dijo Cuando llegue Ya va a estar aquí ¿Quién está? Son las Ya va a ser lunas de la tarde Este Me ha comido las chumas No, vamos a echarle Véngase Yo voy a agarrar lonche ¿Eh? Hijo de la chica Yo voy a agarrar lonche gallo No hombre No sé tú No, pues la señora Está en la tacha Este Yo que tengo la culpa Pero tenemos que acabar No Yo voy a agarrar lonche gallo Erre nomás A ratito A ratito come Bueno, no va a ratito A ratito tú gallo A ratito Sigue ahí Trajate lonche No No te echaron No Hijo de la chica Yo Yo qué culpa tengo Que no te haya echado lonche La abeja Te dejé claramente Que lonche no estaba En la abeja En la abeja En la abeja Bueno No te lo sigo No hay pa' más No quieres un taquito Por eso te dije Que no quieres un taquito Jajaja 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 Mata el cemento Ahorita voy gallo Ayudarte Jajaja No, que le iba a traer a usted Jajaja Jajaja Mártelo yo estoy en lonche Y voy a agarrar hora de media Jajaja 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 Te dan un taquito pero no te gusta la papa de esas Oye te traigo una hamburguer Como que los otros ya te comas el Happy Meal Te voy a traer una, cuantas cabres picosellas de Amazonas No compa, me hago lumbriciento con esas Oh bueno, esta bueno, entonces déjame comer gusto Déjame comer gusto Ya que, déjame traer el cemento yo Ándale pues, güey Sí guagua Venga Esto es